Nos hablamos pero no sabemos si serán volcados en la ilusión Me voy en un segundo, hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y yo te miento para estar solas Tú y yo Y la distancia le llamo al amor Solo te veo y me moro y tal Esperando respuesta veo que ahora tu ausencia llega a nada más Las cosas deben de seguir y no sabemos si serán Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar allá Y yo te miento para estar solas Tú y yo Y la distancia le llamo al amor Solo te veo y me moro y tal Y me lamento por no estar allá Y yo te miento por no estar allá Y yo te miento para estar solas Tú y yo Y la distancia le llamo al amor Solo te veo y me moro y tal